Reconoce Héctor Pablo Ramírez Puga avances en abatimiento de carencias en Hidalgo. El director general de Liconza y enlace de alto nivel de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Hidalgo, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, encabezó en esa entidad la segunda sesión del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión, en cuyo marco entregó un reconocimiento al gobierno estatal por haber cumplido con la mayoría de las metas propuestas en dicha estrategia. Hidalgo registra importantes avances en el abatimiento de las carencias en servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, alimentación y combate al rezago educativo, entre otras, cumpliendo así con los objetivos de la Estrategia Nacional de Inclusión, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y operada por la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Luis Enrique Miranda Nava. En este sentido, Ramírez Pugaleiva destacó. Hoy veo con mucha alegría, con mucha confianza y certidumbre los avances que estamos registrando en Hidalgo. En el caso de Licón, sabemos 99% de avance. Hidalgo ha destacado por encima de muchos estados por este gran esfuerzo de coordinación que ha redundado el avance en el abatimiento de todas las carencias, pero además es el estado que mayor número de proyectos registra para abatir este tipo de carencias. A nombre del gobernador Omar Fayad Meneses, el secretario general de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, agradeció el apoyo otorgado por el enlace de alto nivel de la Sede Sol, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva.